Música No sé qué hacer, a la vez de mí Si apagaré, si apagaré, se deja amanecer Hablaré por tu vez, a mí te la voy a hacer Voy a bajar la luna hasta tu piel Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Tu llamarías para ti, tu rengo Quiero que no te falte nada No sé qué hacer